¡Ah, ya está el pacote! ¡Trixie para los cuates! ¡Wow! Hoy anda de buchona. Todo eso, mamá. ¡Se vio una buchona! ¿Qué onda, Denise? ¿Cómo le va? Bien, Denise, por favor. Hay mucho que platicar con Trixie. Hay muchísimo que platicar contigo, mi estimada Trixie para los cuates, como lo dices en esa cápsula. Pero antes, tenemos que recordar lo que sucedió la semana pasada. La semana pasada en Por ti me casaré, regresó el Dr. Corazón. ¡Bienvenido al Dr. Corazón! ¡Está fechado un par de chichotas, topón! ¡Yo sé hablar de ese idioma! ¿Ha hablado usted en portugués? Sí, sí, sí. ¿Cómo me entendió que es un par de chichotas, topón? Los accidentes pasan. ¡Agua! Cinco nuevos aspirantes. Soy ingeniero químico, este... ¿Graduado? ¡Graduado! Ahorita estoy estudiando una segunda carrera. ¡Y allá está! ¡Hola, Ángel! ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¡Te digo que es algo! ¡Ay, qué lindo! Actualmente trabajo en Mercedes Benz. ¡Ahorita no me ha resuelto que ayer! ¡Este sí lo quiere! ¡Ahorita por acá por el frío! Sí, pues no van a contratar a la Mercedes al pacote. Yo soy una persona relajada que me gusta siempre estar tranquilo y estar bien conmigo. ¡Tiene pelo! ¡Tiene pelo! Las sorpresas se hacen presentes. ¡Qué la bañaste! ¡Qué rollo con esto! Ingeniero químico. Está estudiando maestría. Lo voy a colgar en mi cuarto. No, él no. ¡Ah, chavo! No, eso no. Se va a ver muy bien con este sombrerito. Bueno, Adrián, Adrián, yo creo que como vio que el otro llegó con un cuadro, dijo, ¿qué le regalo? Esos hojazos me dominan, ay, taxi linda, decirme que sí. ¿Qué vendes? Ropa deportiva para mujer. ¡Ay, coqueto! ¡Háblame! ¡Perdido! ¡Ay, Adrián! No le hagas caso así. ¡Qué saludo bueno! El chupapatas hizo de las suyas. ¡Un besito nomás, Chetilli! ¡Ah! Trixie le dio las gracias a dos. Por ti no me voy a casar. ¡Ah! Por ti no me voy a casar. ¡No! ¿Qué sucederá hoy? Descúbrelo a continuación. Dios de mi vida, ¿cómo se está poniendo por ti me casaré? Y sin duda las intervenciones que tienen nuestros jurados, si se le puede llamar así, o nuestros consejeros son clave, mi querida Trixie, porque sí, eres una mujer muy inteligente, muy madura, yo diría que hasta adelantada a tu edad. Gracias, señor. Sin embargo, los consejos, el buen ojo te sirve, te ayuda. Definitivamente, y los consejos de Silvia me ayudan muchísimo a evaluar la cuestión sexual y todo ese rollo. Que es tan importante para ti, ¿no? Pues sí, es importante. Es muy importante, no solo para Trixie, para todos. Vamos a presentar justamente a quien domina esta temática, Silvia de Ochoa. ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida a nuestra sex coach favorita. Ella es Silvia de Ochoa. Gracias. Cada vez más emocionada vamos conociendo chicos, unos que vienen, otros que van. Y también incluso me atrevo a decir que vamos conociendo más a Trixie, porque con su selección nos va dando la pauta de qué es lo que está buscando. No sabes, manita, porque esto va dirigido a ti, cuántas personas, incluso en mis redes sociales, me dicen de que es que yo quiero con Trixie, por favor, hasta tu teléfono me han pedido. Es más, yo no sé qué tiene, porque, bueno, sí, sí sé, pero tráeme un trote con tus pies, mamacita. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con los pies? Hay mucho fetichista, Adrián, que anda ahí sobre los piecillos. Pero no será el piedorro, tú. No. No. La mejor que quieren es el piedorro, mi querido. Aparte, fue que tengo bonitos pies, tengo bonitos pies, la verdad, no me gusta enseñarlos. Tienes bonito todo, bendita juventud, entonces, esa es una gran ventaja. Pero muy contenta de estar formando parte de este camino rumbo a encontrar el amor de Trixie. Ya saben cómo funciona por ti.